En Grupo Financiero Atlántida hemos sumado nuestro esfuerzo y solidaridad en apoyo al sector salud, entregando los primeros 6 de los 10 ventiladores hospitalarios que donaremos para el adecuado tratamiento del COVID-19. En nombre del Instituto Nacional Cardiopulmonar, hacemos un agradecimiento especial al Grupo Atlántida por la donación de ventiladores mecánicos marca Mindry de alta gama. Estos ventiladores han venido a ayudarnos grandemente, sobre todo con nuestros pacientes más graves que lo necesitan y que han salvado muchas vidas. Adicionalmente, nos sumamos a las iniciativas del Consejo Empresarial de América Latina y la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, realizando importantes aportes para completar la donación de equipo médico y material de bioseguridad. A través de este sólido apoyo, reafirmamos nuestro compromiso y responsabilidad, demostrando que juntos lo hacemos posible. Grupo Financiero Atlántida